Yo tengo una novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosa, un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Le gusta esquiar y pasear en lancha y conducir un alto a gran velocidad, si a una fiesta yo la llevo. Es un trompo bailando el rock, agujetas de color de rosa, un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. A sus amigas me presento y yo contento me quedé ahí, al ver a una rubia me impresioné. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosa, un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color azul pastel.